El Pueblito se ve triste En Guadalupe Victoria Se adelanta un gran amigo Que se quedará en la historia Señor José Ángel Lozano Que Dios lo tenga en su gloria Muy querido haya en su pueblo Y pueblos de alrededores Siempre ayudaba a su gente Le gustaba hacer favores Lo menos que se merece Despedirlo con honores Llegó a ser el presidente De todo aquel municipio Era un hombre muy honesto Hombre de buenos principios Se fue con la frente en alto Y a donación de sus hijos Y esta es otra de mi compa Martín Trejo Un salud pa' toda la gente Pero a Lupe Victoria Su compa Lupe Tampoco no A sus 79 años Él luchaba por su vida Era un hombre muy alegre Siempre sonriendo a la vida Nos alegraba Nos alegraba cantando Sus canciones preferidas Le gustaban las carreras Como sus caballos finos Recuerdo a la ventraneja Una yegua de su estimo Cuando jugaba esa prieta No se medían los estribos Siempre te recordaremos Como lo grande que fuiste Orgullosos estaremos Por lo que en la vida hiciste Con Marachis a tu tumba Venimos a despedirte Por lo que en la vida hiciste Por lo que en la vida hiciste